Poncho Villeda y su Inquebrantable Escribo mensajes toda la noche, pero los borro Pa' quedar en vista, ese maldad, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa Es humillarme, pero ya quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma, te devuelvas Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa Es humillarme, pero ya quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, que vuelvas, para que a mi cuerpo, el alma, te devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas